Estamos aquí en el río del municipio de Colotepec, Oaxaca, en la supervisión de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido. Esta estructura, este puente, se está construyendo, es parte de la supercarretera y me da mucho gusto porque conocí al papá de quien está haciendo este puente, don Nacho Rubio, caminero hasta ya avanzado de edad, andaba en los caminos trabajando. Es un ejemplo de un buen constructor y aquí hemos contado siempre con el apoyo del gobernador, Alejandro Murat. Y estamos pensando, además lo que venimos supervisando todo el camino, si resolvemos algunas diferencias que hay entre comunidades por cuestiones agrarias, estamos buscando conciliarlos y que se llegue a un acuerdo. Antes de que termine Alejandro, vamos a inaugurar esta carretera que va a permitir hacer de Puerto Escondido a Oaxaca, capital, dos horas y media, cuando ahora se tienen que utilizar cinco o seis horas para llegar a Oaxaca. Este camino, con todas estas obras, fuentes, túneles, se inició, pero quedó inconcluso. Lleva cerca de 15 años que se inició la obra y nosotros la vamos a entregar, la vamos a dejar determinada en beneficio del pueblo de Oaxaca y el beneficio del pueblo de México. Estamos muy contentos de estar aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador!